...hombre pues todos juntos creo que harían más... ...viniendo a un acuerdo, sí... ...pero es así y así es... ...y es que es una cuestión de la Junta y del Ayuntamiento... ...pues mal que me va a parecer... ...yo creo que es una cosa que debería de solucionarse ya... ...más que nada porque hay cosas que no están bien... ...sobre todo el tema del casco histórico... ...y que hay que solucionarlo... ...y estar parados pues yo creo que es una equivocación... ...tenían que ponerse de acuerdo... ...¿y a qué esperáis? ...a nosotros no nos van a escuchar... ...a pesar de que yo me queje... ...les da lo mismo... ...me quejaré yo, se quejarán los de carga y descarga... ...se quejará todo el mundo... ...pero bueno, ojalá lo consigáis pronto... ...para bien de todos... ...pues el que la clase política no se ponga de acuerdo... ...en temas tan puntuales y tan importantes para la Segovia... ...demuestra eso... ...demuestra la falta de genosidad... ...por parte de la clase política y... ...y de alguna forma... ...el desenganche que sentimos hacia ellos ¿no?... ...o sea creo que... ...que los políticos... ...se tenían que unir para todo... ...en defensa de la ciudad y... ...y en defensa de los ciudadanos... ...entonces el plan... ...este plan que llevamos años... ...discutiendo sobre ello... ...y que no se ponen de acuerdo... ...me parece que es eso... ...pues como está pasando con el Teatro Cervantes... ...lo que está pasando con otros sitios... ...donde... ...basándose en disciplina de partido... ...y que nos manejan dos... ...dos ideologías distintas... ...por un lado PSOE y por otro PP... ...no sean capaces de ponerse de acuerdo, insisto. ...uno... ...tira para atrás y el otro para adelante... ...ahí no hay otra cosa... ...pero ya desde hace tiempo... ...y yo no sé por qué... ...porque estamos en la democracia... ...ahí hay que hacer cosas. Pues mal, muy mal... ...porque... ...lo que pasa es que en esta ciudad... ...siempre las cosas se retrasan... ...o se paran... ...o se dejan... ...me parece mal... ...afectaría mucho a... ...a todo lo que es comercio y... ...y hostelería de Saocia... ...porque estando más atractiva la ciudad... ...siempre sería mejor. Yo creo que hay momentos de gran brillantez... ...sobre todo cuando... ...cuando la cultura sale a la calle... ...y a ese nivel... ...me da la sensación de que... ...se están haciendo las cosas mal... ...que el centro está funcionando... ...evidentemente hay una... ...hay una cosa que se nota, ¿no?... ...que es... ...es la crisis económica y que la... ...sobre todo la hostelería... ...como el resto del comercio. Bueno, ya estamos acostumbrados a eso... ...pero vamos, me parece que deberían de hacer un esfuerzo... ...y ponerse de acuerdo lo antes posible... ...para no dejarlo en las circunstancias en que estamos... ...cuanto mejor esté la ciudad, mejor.